Reabren el Centro de Rehabilitación Integral Municipal en Isla Mujeres bajo las disposiciones de la Secretaría de Salud con el objetivo de contener la propagación del COVID-19, pero siempre privilegiando la vida de las familias isleñas. Se trabaja en la regularización de los servicios cuidando la salud tanto del personal que labora en la institución como de los que acuden para alguna atención que ya se está atendiendo a la ciudadanía, pero ahora con un menor número de pacientes en comparación a cómo se hacía anteriormente, señaló Shanat Tse González Mora, directora del CRIM Isla Mujeres. Ante la nueva normalidad, se está atendiendo con un cupo limitado pero no exponer a las familias isleñas a contraer COVID-19, por lo que las personas que así lo requieran se pueden comunicar al número 2742621 para brindarles información e incluso agendar alguna cita con los médicos o terapeutas.